En este caso estamos con un invitado, está con nosotros Beto Jiménez que seguramente ya lo conoce, estuvo hace muy poquito con nosotros para hablar también de actividades relacionadas a la cultura aquí en el departamento de San Martín y en este caso vamos a retomar un tema que estuvimos desarrollando y tiene que ver con el Guayñú que se va a realizar durante los próximos días, este fin de semana, así que atentos a todas las novedades. Bueno Beto, en primer lugar muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y bueno, acá estamos. Ya en los momentos finales ya para llegar a este Guayñú Premio Raíces Huerpes. Bien, bueno contanos un poquito los días en los que van a desarrollarlo, horarios para que la gente sepa. Bien, se realiza en tres días, sería viernes, sábado y domingo. El día viernes son capacitaciones que están a cargo de los jurados que van a estar el día sábado digamos en el certamen. Bueno, esos jurados son los que van a capacitar a todos los bailarines de la provincia, es totalmente gratuito y bueno, esto da comienzo a las 13.30 horas en el Centro de Congreso Francisco. Bien. Hasta las 19 horas, más o menos 19.30. Son distintas capacitaciones, están a cargo Sergio Pérez de la provincia de Buenos Aires, Yanina del Arco también de Buenos Aires y Raúl Godoy de la provincia de Córdoba. Bien, así que todos los bailarines, artistas de aquí de la provincia que quieran pueden sumarse, pueden participar, ¿no? Así es, la idea es esa, no solamente hacer un certamen donde tengan que pagar una acreditación y bueno, depender de un jurado para llevarse un premio, sino que también darle esta posibilidad de capacitarse gratuitamente, que ahora es muy difícil hacerlo y bueno, gracias a Dios estos jurados son buenos amigos y se les hizo la propuesta y obviamente aceptaron y van a estar acá el día viernes para poder capacitar a aquel bailarín que tenga ganas de aprender algo más y poder compartir con otros chicos que no sean sus colegas de grupo y bueno, es intercambiar conocimiento, digamos. Bien. Bueno, y esto continúa el día sábado y domingo, ¿no? Así es, el día sábado sería el festival que todo lo que va fuera de competencia se llama guaiñú tradicional, que es aquel guaiñú tradicional que hacía mi papá en el gimnasio cerrado del Club San Martín y todo lo que va en competencia se llama premio Raíces Huérpe en honor al ballet Raíces Huérpe, ¿no? Y a esta gran escuela que tiene el departamento de San Martín. Eso da comienzo a las 13 horas y bueno, de ahí depende obviamente a la gente que venga, que se inscriba o que quiera participar es el horario que finaliza, ¿no? Bien. Importante decir que todos los que quieran participar están a tiempo, pueden acercarse y inscribirse el mismo día, ¿no? Así es, se pueden inscribir el mismo día, hay un horario que desde las 10 de la mañana ya está la organización ahí esperando para que traigan planillas o aquellos que quieran participar sin competir, venir, mostrar lo que hacen, también pueden arrimarse y bueno, pisar ese escenario del centro de congreso que es bastante lindo y por ahí no todos tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Bien. Bueno, y con una novedad también porque han tenido un reconocimiento más que importante, ¿no? Así es, el día domingo hay un convenio, perdón, hay un convenio de la Secretaría de Cultura de la provincia que se firmó junto con el Intendente Omar Jiménez. Además, este convenio se trata de declarar como referente al folclore de la zona este como referente de la provincia. Bien. O sea, todos los bailarines folclóricos de la zona este como referente en la provincia de Mendoza, eso es muchísimo para nosotros. Gracias a todos. Obviamente es un reconocimiento al Tata, a mi viejo, a un Ángel Jiménez, que gracias a Dios va a estar presente y está bueno que esto se haga en vida porque es lo que se merece después de tanto trabajo, digamos. Y ese mismo día también hay otra sorpresita que también después de mucha lucha de la familia Jiménez más que nada, incluyo mi hermano, mi papá, mi mamá, nuestras familias que siempre son los que nos aguantan y nos empujan porque esto es muy difícil que pelearlo todos los días. Y estamos muchas horas fuera de la casa para poder lograrlo y bueno, se hace un reconocimiento a esta Escuela de Danza que desde ya muy agradecido al Intendente por esta iniciativa y nos entregan la casa propia a la Escuela de Arte Nativo Raíces Huerta. Bien. ¿Qué decimos, no? Un reconocimiento más que importante y fundamentalmente en la situación que atraviesa la cultura en la actualidad, ¿no? Que realmente es muy, pero muy compleja. Así es, que se haga esto a esta altura y como está la situación en el país es muchísimo y bueno, eso sí, obviamente se agradece al reconocimiento por los bailarines de la zona este entre el Intendente de San Martín y la Secretaría de Cultura de la provincia y obviamente al Intendente por este regalo que nos hace de darnos nuestra casa propia después de ya casi 46 años de vida en nuestro baile. Bien. Bueno, felicitarlos por supuesto y bueno, y recordarle a la gente entonces este fin de semana todo el mundo a sumarse a este encuentro, ¿no? Así es, las puertas están abiertas, el día sábado tenemos ese inconveniente, que no es un inconveniente, también el fútbol es folclore y bueno, tenemos el gran partido, digamos, entre medio de este huayñú, pero lo mismo vamos a estar ahí empujando para este folclore que es el fútbol y para este folclore que es la cultura de este departamento y de la provincia que se llama Raíces Huerta. Bien. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a todo el programa. No, gracias a ustedes y bueno, los esperamos obviamente a Canal 3 que nos acompañe esa noche para que compartan con nosotros otras vivencias y puedan ver a chicos de la provincia y Dios quiera que nos acompañe gente del país para subirse a ese escenario y mostrar lo que hacen, ¿no? Bien. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias.